Al trabajo no me raco, soy al tiro Me gusta gastar los verdes papelitos o en California Me miran disfrutando de la vida O me miran en la disco, ven amigos de Jalisco Me ragamos mucho y hubo voz al tiro Zapatos muy bien, tontos, tengo estilo Nací en tierra americana, soy de sangre mexicana Lo digo orgullosamente, mi padre es jalisciense Mi madre es Sinaloa a la vez Ogo la ciudad de Punta Cá, paseando en la República Dominicana Y harta manzanillo, paseando meñatecitos Pero siempre bien vestido por marcas yo me distingo La perla agua de la cara veo seguido, en el antro de la santa conocido Pues el día te amerita que le llegue de visita Mientras Dios me lo permita, hay que disfrutar la vida Venga de ahí O sea, arriba todo Jalisco Compadre Me ven jugando por caray en las cegas O apostando en buen millete en las peleas Con mis amistades leales, esos que ya tienen sus planes Yo le adoro lo que venga por dinero, no hay problema Los reyes abren camino ya por pismo Las guitaras suenan más bien en el río Que no falten las heladas, tampoco falten las damas Por carros no se batalla, el transporte siempre cambia La perla agua de la cara veo seguido, en el antro de la santa conocido Pues el día te amerita que le llegue de visita Mientras Dios me lo permita, hay que disfrutar la vida Mientras Dios me lo permita, hay que disfrutar la vida